Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver cómo establecer la prioridad de una aplicación o programa. Obviamente puede ser un juego. Con esto conseguimos mejorar el rendimiento de la aplicación que queramos. También podemos hacer lo inverso, quitarle prioridad. Lo primero que tenemos que hacer es abrir la aplicación. En mi caso vamos a utilizar a Camtasia. Vamos a hacer clic derecho sobre la barra de tareas para que salga el administrador de tareas. Ahora clic izquierdo de ratón sobre el administrador de tareas. Vamos a ir a detalles y localizamos la aplicación. Recomiendo ordenar por memoria haciendo clic en la primera fila o por CPU. Así aparecerá seguramente arriba tu aplicación. Hacemos clic derecho sobre la misma. Vamos a establecer prioridad. Escogemos la que queramos. Vamos a mejorar el rendimiento en este caso. Utilizamos alta. Nos salta una ventana de aviso. Tenemos que confirmar dándole a cambiar prioridad. Ahora vamos a abrir el editor de registro. Así que vamos a ir al buscador de Windows. Buscamos editor de registro. Cuando salga ejecutamos como administrador. Aceptamos permisos. Vamos a ir a la siguiente ruta. Local machine. Software. Microsoft. Windows NT. Todo esto está ordenado por orden alfabético. Con reenversión. Ahora volvemos a la administración de tareas. Sobre el software hacemos clic derecho y entramos a propiedades. Copiamos el nombre del ejecutable. Hacemos clic derecho del ratón sobre image file. Nuevo. Clave. Pegamos. Por ejemplo con el botón derecho del ratón. En el menú utilizamos la opción de pegar. Pulsamos intro. Y así debería quedar. Otra vez clic derecho ahora sobre Camtasia Studio. En vuestro caso el software que hayáis elegido. Nuevo. Clave. Vamos a renombrar por perf. Option. Pulsamos intro. Ahora un poquito a la derecha sobre este espacio. Vamos a hacer clic derecho. Seleccionamos nuevo. Escogemos valor de 32 bits. Renombramos a CPU. Priority. Class. Pulsamos enter. Sobre el valor que hemos creado pulsamos doble clic aquí lo del ratón. Ahora introducimos el nivel de prioridad que queremos. Para el valor más alto tendríamos que poner el 3. Para un valor por encima de lo normal el 6. Para un valor normal es el 2. Aquí podemos volver cuando queramos y establecer el nivel de prioridad que deseemos en cada momento. Por debajo de lo normal sería el 5. Y el más bajito sería el 1. Estamos hablando de rendimiento. Si queremos el máximo pues sería un 3. Le damos a aceptar. Ya podemos cerrar el editor de registro. Solo nos quedaría ir a reiniciar. Un saludo y que tengan un buen día. Muchísimas gracias por ver el vídeo.